Si te veo llegar por la calle y te intento saludar Te cruzas a la trasera, no me quieres ni mirar Siempre te lo he dado todo, nunca te faltó de nada Y ahora me lo estás pagando con desprecio y falsedad Una corona de espinas llevo yo en mi corazón Son heridas de locura, son heridas del amor Tú tienes la medicina pa' curar este dolor Pero no te importo nada, a otro día la tu amor Si pudiera volver al pasado, no te dejaría escapar Aunque pasen muchos años, nunca te podría olvidar Fuiste la que me enseñaste a ser tuyo una dama Y ahora que ya no te tengo, ¿por quién voy ahora a luchar? Una corona de espinas llevo yo en mi corazón Son heridas que no curan, son heridas del amor Tú tienes la medicina pa' curar este dolor Pero no te importo nada, a otro día la tu amor Una corona de espinas llevo yo en mi corazón Son heridas que no curan, son heridas del amor Y una corona de espinas llevo yo en mi corazón Son heridas que no curan, son heridas del amor Una corona de espinas que no curan, son heridas del amor Tú tienes la medicina pa' curar este dolor Pero no te importo nada, a otro día la tu amor